En momentos de incertidumbre hemos tenido que parar. Todo parecía ponerse cuesta arriba. Pero hay quienes han seguido. Por ejemplo, Javier no ha parado. Irene y Ñigo y Ana tampoco han parado. ¿Y Cristina? A Cristina no hay quien la pare. Porque cuando el mundo se ha parado es cuando ellas más han tenido que resistir. Personas que cada día esquivan mil obstáculos. No pueden permitirse el lujo de parar. Llevan años luchando por sus derechos. Por nuestros derechos. Y a veces podemos sentirnos derrotadas y con pocas ganas de continuar. ¿Verdad? Verdad. Pero no tenemos tiempo para eso. Así que hemos seguido. Con nuestro esfuerzo y con el de todas las personas que nos ayudan a avanzar. Y también con vuestra ayuda. Es nuestra oportunidad de poner a las personas en primer lugar. Construyamos un futuro mejor.